Chapa, tu libro y lee, el primer centro cultural Chapa, tu libro y lee de Liguerías, M.I.C. Un lugar especial para todos los lectores, los escritores, la cultura en Lima Sur. Quiero recordar a un gran amigo que nos ha acompañado por varios meses al inicio de esta campaña Chapa, tu libro y lee. Él está acá con nosotros, un artista de nuestro pueblo, un padre de familia ejemplar, un buen vecino, el amigo Félix Rosado. Que Dios lo tenga en la gloria. Fuertes palmas para Félix Rosado. Para mí, estar presente en esta ocasión significa la confluencia de tres sentimientos. El primer sentimiento sería el de alegría. El segundo de un honor. Y el de tercero de respeto y admiración. Y permítanme explicarles. Mi primer sentimiento de alegría sería el de estar en este momento, acompañando a mi amigo Juan Mayanga, en este gran proyecto, en esta visión de impulsar la cultura a través de estas sublibrerías. Y quiero felicitarlo a él, a su familia y a las personas que integran su equipo. Porque están haciendo una gran labor. Una labor titánica, donde no muchos se animan a hacerlo. Yo los felicito por esta labor y a la iniciativa que ha tenido Juan Mayanga. A quien permítanme contarles, en este caso, si me permites hablar de ti, no sé. Y las personas que lo conocemos sabemos que Juan es una persona, pues, hiperactivo. En el buen sentido de la palabra. Es una persona con proyección, es una persona de proyección social. Yo lo conocí en esa línea. Lo he visto en la junta de vecinales. Lo he visto, ahora promoviendo libros. Lo he visto en su faceta, en este caso, de conductor de radios. Lo he visto en su faceta, en este caso, de animador, de profesional. Realmente es una persona a quien yo, en este momento, les pido un fuerte aplauso para él y su equipo en este momento, por favor. Dije también que tenía un sentimiento de honor. Porque para mí es un honor estar presente. Y es un honor ser padrino de este gran proyecto. La lectura, señores, es una especie de medicina para nosotros. Porque alguien se preguntará, ¿y qué es una medicina? Medicina es algo que cura. ¿Y qué nos cura, en este caso, la lectura? La lectura nos cura de una gran enfermedad. Una enfermedad que se llama la ignorancia. Y la ignorancia es la principal cara que vivía a las personas. Y es lo que nosotros necesitamos, leer más, para ser mejores, para ser mejores en sociedad. Por eso, para mí, ser padrino de este gran proyecto, me genera mucha alegría y mucha satisfacción, señores. Confluye, en este caso, también, un binomio especial entre ustedes. ¿Por qué? Porque esta noche tenemos entre nosotros a dos elementos importantes para nuestra dociedad. Entre ustedes tenemos a gente que escribe libros. Y tenemos a gente que lee los libros de que la gente escribe. Entonces, tenemos esos dos elementos importantes. Gente que escribe libros y gente que lee libros. Y eso es lo que necesita nuestra dociedad. En nuestra dociedad, donde los medios de comunicación nos juegan una mala pasada. Porque nos invaden con tantas cosas superfluas. Con tantas cosas que realmente, pues, a la juventud, pues, como que hasta que mordecen. No nos vienen los programas de televisión. Ahí está DRE, el Facebook, el WhatsApp. Que son elementos que, como herramientas, son muy prácticas. Pero cuando se convierten en vicio, pues, todo vicio es malo. Porque todo vicio, en este caso, invierte en una droga. Y toda droga es mala. Entonces, hay muchos jóvenes que dan prioridades a cosas que realmente no son importantes. Cuando lo que son importantes son actividades como esta. La lectura, leer, hacer bibliotecas. Y sería interesante visionar en un futuro que este proyecto que está empezando Juan Mayanga. De repente abran los ojos a aquellas autoridades que ven con decide y que ven con desde. A las autoridades tan importantes como esta. El Centro Cultural que está realizando el Señor. Están participando todos los escritores. Todos los señores que le gustan la cultura. Yo vengo de representación de mi hermano Félix, como acaban de mencionar. Él ha fallecido hace cuatro meses. Él se invitaba al arte de la pintura. El trabajo que tenía. Gracias por que participo acá. Y agradezco por la invitación, señor Raúl. Gracias. En este, como dice, nuestro sueño, ¿no? Que siempre ha sido, como diría nuestro amigo Yungo, un sueño quijonesco, ¿no? Que poco a poco se está haciendo realidad. Gracias al esfuerzo de mi esposo, de mis hijos. Un sueño, como sea, loco que tuvimos. Y que queríamos compartir con todos, ¿no? El mundo de la lectura, de la cultura. Y poco a poco se está haciendo realidad. Y por eso estamos acá en la apertura de este Centro Cultural. El primer Centro Cultural de Lima Sur, ¿no? Chapatu Libre, que está abierto para todos ustedes. Ofrecemos con todo nuestro corazón este espacio. Que vengan a leer gratuitamente. Porque ese es nuestro principal objetivo. Que la lectura sea gratuita, ¿no? Y fomentar eso a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que tanta falta les hace. ¿No? Y dan bienvenida también a todo aquel que quiera venir acá. Demostrar su arte, su cultura. Así como escritores, poetas. Para todos los estadounidenses del Centro Cultural. Que es para público en general. Así sean escritores o no. Pueden venir y agarrar un libro. Como dice Chapen, su libro lea. Va a haber mesas ahí adecuadas para eso. Y gracias, gracias por estar aquí. Porque nada tuvimos, todos los hicimos frases muy importantes que quiero empezar en esta tarde al iniciar la inauguración de este local, de este Centro Cultural de Lima Sur. Señor, sinceramente, permítame y discúlpeme de repente un poco el sentimiento que me embarga en esta oportunidad. Porque veo cada cuadro de un gran hombre, de un gran amigo. Que de repente él partió antes de nosotros. Pero que tuvimos el mismo sacrificio, el mismo trabajo de conocernos en la calle. En la calle que muchos, muchos pocos hombres y mujeres que de repente se atreven a afrontar la realidad. Y me estoy refiriendo al amigo Félix, Félix Rosado, a quien saludo la presencia de hoy por parte de sus hermanos, su familia. Y también hace poco, en horas de la mañana, su esposa, muy preocupada en la economía del hogar. Y también sus hijos fueron a trabajar y me dejaron sus cuadros. Y que me dijeron que hoy día van a hacer todo lo posible de estar aquí, en este Centro Cultural. Porque ellos se identifican mucho con el trabajo que hemos estado haciendo. Quiero empezar así. Y permítame, amigos presentes, con todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que se pongan en pie para darles un minuto de silencio a este gran hombre que también partió antes de nosotros. Y que tiene que ver mucho con la cultura acá en el distrito. Y que tiene que ver mucho con la cultura acá en el distrito. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Bueno, reitero nuevamente mi agradecimiento a la familia de Félix. Muchísimas gracias. Y vamos a contribuir porque él, desde lo más alto, está que nos dirige y está que nos da el soporte, tanto espiritual y también mental. Porque él es nuestro vocero ahorita con nuestro Dios Padre. Muchas gracias. Señores, efectivamente, un sueño loco que hace buenos años, que antes que yo contraiga matrimonio con mi señora esposa, ella ya me hablaba de que, en realidad, el objetivo eran los libros. Dios, no voy a desmerecer ni mentir, que es ella la que me inculcó a este nuevo trabajo, lo que es el libro y la lectura. Para ello, nosotros, al transcurrir de los años, gracias a Dios, se ha concretado, hace aproximadamente dos años, donde mi señora, con los pocos libros que tenían de nuestros hijos, como ella estaba acabando su secundaria, los cogió y un día se decidió. Ella, y ella me pidió a mí que vayamos a hacer esta clase de trabajo en el Óvalo Mariate. Es ahí donde iniciamos, también, en honor a un gran hombre, a un gran escritor, que es José, este, nuestro escritor y poeta, Carlos Mariate. Sinceramente, a partir de ese entonces, yo ya, definitivamente, he dejado todos los trabajos que hemos venido haciendo y, definitivamente, ya me inculqué en lo que es la promoción del libro y la lectura. Porque, en realidad, gracias a mi Policía Nacional del Perú, he sido capacitado para promover eventos de proyección social en el ámbito de la prevención del delito. Es ahí donde pude ser capacitado en todo lo que es tema de violencia familiar, delitos menores y otros. Y eso, la experiencia me ha llevado a que fusionemos con mi señora esposa y ahora mucho más con mis hijos vamos a promover lo que es el libro y la lectura en diferentes acciones pequeñas de impacto en el distrito de Vía de El Salvador. Es así donde hemos venido trabajando constantemente o constantemente con muchas personas que, de repente, lo hay por el camino. Personas negativas que nos decían, oye, ¿pero qué estás haciendo? Mejor dedícate a vender papas o que, de repente, ponga un restaurante con mucho licor. Contrata a dos chicas y vas a ver que vas a ganar dinero, vaya, fácilmente. Bueno, nosotros hemos obviado a todo eso. No hemos hecho caso porque ya tenemos una línea marcada, trazada con mi esposa y mis hijos que acá me acompañan. Como es Antony Diego, ya acaba también su ingeniería y sistema. Jimmy Alexander, que está ahí en el video grabando. Él va a iniciar ya sus estudios de marketing. Y un jovencito ya de 13 años que está todavía terminando sus etapas escolares en el tema de la secundaria. Señores, realmente este es un trabajo, si bien es cierto, es titánico. Pero cuando se trabaja en familia, las cosas pasan y pasan rápido. No le digo que es cosa muy bonita. Es muy difícil asumir responsabilidades y enseñar a nuestros hijos esta clase de trabajo. Y sinceramente nos ha dado muchos éxitos, muchos logros. Primeramente porque leer libros es muy diferente a no leerlos. Porque dentro de unos libros encuentras cosas maravillosas. Te transporta a un mundo diferente. Y mucho más aún, te ayuda también como terapia, ¿no? Tanto para el estrés y como también para la vista. Porque la vista, ahora últimos, el internet y esas cosas, hacen de que la vista se vuelva más ociosa. Y por lo tanto también hay muchos jóvenes que prefieren el Face y el WhatsApp. Y es por eso que nosotros emprendimos con lobos, con menos Face y Mabu, como empezamos. Luego cogimos esta frase que inculcaba la violencia por los medios de comunicación como Chapa tu choro y línchalo. Nosotros dijimos, no. Hay que hacer un proyecto de Chapa tu libro y lee. Es por eso, señores, que hemos iniciado ya con una librería. Acá a pocos pasos de este pasaje Jorge Chávez. Tenemos una librería. Que hubiéramos querido primeramente que tenga las condiciones y el espacio necesario. Pero no, no fue así. Ese local quedó más chico de lo que pensábamos. Es por eso que hemos optado por este lugar. Y yo quiero agradecer a Fernando, que se encuentra acá presente, por haberse sumado y así sucesivamente se están sumando muchas personas a este gran proyecto familiar que realmente estoy agradecido. Y es aquí, en este lugar, señoras y señores, que va a funcionar para empezar a partir del mediodía hasta las 8 o 9 de la noche. Este lugar tiene los espacios para que puedan leer gratuitamente todo aquel ciudadano, pequeño, mayor, con los libros que aquí van a encontrar. Y también va a haber los libros a muy bajo costo, los que quieren llevárselo a su casa. Hace mismo también nuestro principio y nuestra línea principal es la identidad de Villa El Salvador. Cuando Dante Abad lo conocí, bueno, yo en realidad sabía quién era Dante Abad sin muchísimos años. Yo pensaba que Dante Abad era una persona de mucho dinero. Yo pensaba Dante Abad que era un hombre, no, un gatito, como dicen amigos. ¡Flaquito! ¡Flaquito! ¡Venga! Y así yo pensaba que, y cuando lo veía, era un hombre muy serio. Como yo no tenía acercamiento y, bueno, me daba un poco de temor pasarle la voz porque de repente no me contesta o me contesta mal. Cosas que pasan en la vida. Hasta que llegó un momento que hubo el acercamiento y sinceramente, Dante, te digo hermano acá, ha sido un honor y un gusto conocerte y así como muchos de los que están presentes acá y estamos seguros, hermano, que nos espera muchos éxitos en el cual no solamente Juan Mayanga y su familia, sino tú, hermano, y todas las personas que vamos y estamos en ese camino de los éxitos. Los de los que escriben, los de los que promueven y de los que hacemos todo el trabajo de campo y con referente al tema del libro y la lectura. Sigamos en este camino, Dante. Gracias, hermano, por estar acá. Gracias a todos y cada uno de ustedes. A como ya lo dijo Dante, a Alfredo Vivanco, a Edward Yungo, que cuando nos sacaron de acá, de Lóbalo María Tigue, Edward Yungo me llamó y me dijo Juan, quiero que estés conmigo en las presentaciones teatrales que hacemos en Néstor Monroy. A Néstor también no está presente acá, pero también mi agradecimiento. Sinceramente, el agradecimiento a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, sinceramente, muchísimas gracias a su hermano Dante también, a Javier. Y bueno, a Henry Trejos, al profesor Gruber, que ahora último, francamente, que me llena realmente de mucha fantasía en el cerebro cuando escribe unos versos muy bonitos. Hoy día me hizo llegar por medio de internet unos versos, una iniciativa muy bonita, que realmente yo la compartí y así, como cada uno de ustedes, mis amigos, a Ulises, a muchos de ellos que por situación de trabajo no han podido estar aquí, porque es muy importante, amigos, vecinos, contribuir en esta loca, loca tarea de poder seguir avanzando porque se vienen nuevos retos. Este local no va a estar así. Estamos seguros que en el transcurrir de los días y de los meses se va a ir transformando, porque queremos que los lectores tengan la comodidad que debería ser. La comodidad, por ejemplo, como sofá, videoteca, los libros de nuestros escritores con presencia de conversar conjuntamente con ellos, de compartir sus experiencias, sus libros, conferencias, seminarios. Va a haber también el área de la ecología, el medio ambiente. En estos últimos años estamos mal en el clima. Producto que faltan plantas. Hay muy poca tierra ya que se está quedando sin producción, sin plantas. Acá va a estar a cargo de nuestro amigo Dante Abad. Esta clase de tema va a haber exhibición también de pintura. Vamos a implementarlo como oratoria. Vamos a tener también atención de profesionales, tanto en el tema legal y también en el tema educativo y de salud. Va a haber todo un tema de trabajo aquí en este local y estamos seguros que vamos a asumir este reto con mucha responsabilidad. Yo no quiero cansar si bien es cierto tengo a mi esposa, tengo a mis hijos que nos apoyamos y tenemos una meta y estamos seguros que queremos compartirlo con todos ustedes. Y si alguno de ustedes también tiene un sueño y también quieren contar con nuestro apoyo, ténganlo por seguro que ahí estaremos porque en realidad lo más importante es apoyar a alguien que viene y que quiere hacer las cosas buenas desterrando todo lo malo que muchas veces de la puerta para la calle a veces no estamos inseguros de nada. Dante, muchísimas gracias. No sé si algo me falta pero les voy diciendo que a partir del día lunes todo este local todo este local se va a ir transformando de a pocos. Queremos también tener un bibliobús. En eso estamos trabajando y queremos tener más adelante si Dios quiere una editorial. Entonces es un poco de nuestros sueños que los compartimos con cada uno de ustedes y estoy seguro que lo vamos a hacer porque en realidad sí se puede cuando uno se propone las cosas vienen bien. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy muchos tienen conocimiento se ha inaugurado se ha aperturado la Feria Internacional del Libro que es la feria más grande que se hace en nuestro país la Feria del Pacífico también conocida. En esta feria que es importante y que saludamos mucha gente muchos padres de familia que tienen dos, tres hijos que quisieran visitarla tienen que pagar una entrada y lo que lo hace un poquito a veces no asequible y el día de hoy se está inaugurando este local que es una feria permanente. Entonces este acto tiene mucho simbolismo también por eso. Se está poniendo al alcance de los vecinos de las vecinas sobre todo de los niños el libro y también se está poniendo esta relación libro con escritores para realizar el brindis que va a estar a cargo de nuestro padrino el señor Cristian Fernando Juan tus amigos te auguramos muchos éxitos en este camino que has iniciado y como te dije el otro día a veces el camino del emprendimiento es largo sinuoso y muy poca a veces gratificante pero tu mejor gratificación será dejar este legado que nos está dejando a tus vecinos a tu distrito y a tus hijos que seguirán por ese camino de ese emprendimiento en pro de la cultura entonces queridos amigos leemos nuestras copas arriba donde están siempre los éxitos abajo para dejar las cosas negativas al centro que es nuestro presente y adentro salud y de esta manera queda oficialmente aperturado el primer centro cultural chapa tu libro y lee los dados césar bañero dios mío me pese haber tomado de tu mano estoy llorando el ser que vivo dios tú no tienes marías que se van si tú hubieras sido hombre hoy supieras ser dios pero tú que siempre estuviste bien no sientes nada de tu creación dios mío hoy que mis ojos brujos hay candela oh dios mío como en un condenado jugaremos con el viejo dato ruido dios mío un es mío que es sí